Y no sabe nada de nada más, porque el problema es que cuando la sociedad entra en ida, se enferma. Y cuando se enferma, vota enfermos, vota psicópatas. Hasta los judíos votaron Hitler, los judíos alemanes terminaron en Hitler. Ahora, en su argumentación, el anarcocapitalismo llega a lugares impensables desde lo humano. Por ejemplo, a la venta legal de órganos. Y esto es un genocidio, porque ¿qué es la venta legal de órganos? Que los pobres vendan sus órganos sanos a los ricos que necesitan órganos en todo el mundo. Tengamos cuidado, porque el chico puede saber economía, pero puesto a presidente, esto puede ser Hitler. Y se lo digo en serio. Es peor todavía, ¿no? Peor todavía porque el chico no tiene equilibrio emocional, no tiene templanza. Yo no estoy hablando de cuando se puede salir. Y él no está solo, ¿eh? Detrás de él hay grupos que están operando en todo el mundo. Grupos muy poderosos, de extremos religiosos incluso, que están tratando de generar un orden mundial profundamente autoritario, no inclusivo, contrario a los derechos humanos. Bueno, ¿qué dijo Milley? Ella no tolera su falta de protagonismo en los últimos tres años. No soporta haber quedado reducida a una posición marginal en la consideración de la sociedad. Quizás podría ser alguna autocrítica, ya que durante 30 años ocupó cargos públicos y no hizo ningún aporte para que los argentinos vivamos mejor. Es parte del problema, dice Milley. Bueno, a ver, mira, yo te voy a decir lo que pienso. En esa polémica, si la polémica fueran los términos que la escuchamos a Carrió y lo que acabo de leer de Milley, estoy más conteste con Carrió. O sea, es probable que tenga algún desequilibrio emocional, llamémosle. Al menos eso es lo que parece o lo que hace el personaje y falta de templanza. Comparto las críticas a lo que me parece una barbaridad, esa propuesta del comercio de órganos o de la venta legal, entre comillas, de órganos. Lo comparto. No comparto que dice Milley que Carrió no hizo nada en los últimos 30 años. Carrió hizo mucho en los últimos 30 años. Podrá no gustarte, qué sé yo, pero hizo mucho. Sobre todo el mantenimiento de la línea republicana, la batalla contra la corrupción. Ha hecho mucho. Elisa Carrió, a mi juicio, por supuesto. Ahora, en lo que no coincido con Carrió es en equiparar con Hitler a un dirigente político de la democracia. No me gusta eso, no me gusta. Me parece que esas exageraciones dan pasto a otros exagerados. Todo bien, está bien. Lo que mencionó de que para ella es un genocidio plantear el tema del comercio de órganos de esa forma. Lo podés compartir, pero decirle que es como Hitler o incluso peor, me parece que es una exageración que no es digna de la discusión política en democracia. Milley, hasta ahora, es un dirigente democrático que en el medio de la regla democrática dice lo que piensa. ¿Podrá gustarte o no? A mí particularmente no me gusta mucho, pero ¿podrá gustarte o no? Pero decirle así, esa exageración nos lleva a exagerar y a que los otros exageren, a que Milley mismo exagere cuando habla de que todos los políticos son de la casta y son todos choros. Bueno, es una exageración. Bueno, ok.